Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal En el vídeo de hoy vengo a enseñaros todos los productos terminados que he ido acumulando en estos últimos meses Deciros que tengo productos más o menos desde el mes de marzo, febrero que ya terminé Y bueno, va a ser un vídeo seguramente bastante largo Ya que tengo muchísimos productos y no lo quiero dividir esta vez, quiero enseñarlo todo Para así ya dejar el vídeo hecho y que veáis todos los productos Y bueno, comentaros mi opinión como siempre y deciros qué productos me han gustado, cuáles no Y espero que os guste mucho, vamos a empezar con el vídeo A ver, vamos a empezar por ejemplo con la pasta de dientes de Vinaca No es una pasta de dientes que está muy bien, es la Vinaca la triple acción y cuesta un euro Y está fenomenal, os la recomiendo Luego por aquí os enseño esta mascarilla hidratante para cabellos lisos de la marca 100 de Lidl Y bueno, comentaros que esta mascarilla me ha gustado mucho Era una mascarilla que dejaba el pelo súper bien, olía muy bien Venía así con esta tapita que está muy bien para poder utilizarla Y bueno, posiblemente repita con ella ya que me ha gustado bastante Su olor así como a frutado, tipo a la de fructis más o menos Un estilo y me ha gustado mucho, la recomiendo si la queréis coger Luego también he gastado esta pasta de dientes de Oral-B La de blanqueante Y bueno, esta, la Oral-B Pro-Exper blanqueante Me gusta mucho, es una pasta de dientes que limpia súper bien Tiene como gránulos y hace el efecto como que deja la boca bastante limpia Os la recomiendo también Luego también he gastado este gel de baño de yogur griego de la toja Este gel de baño me ha gustado mucho Huele así como a vainilla, como a almendras dulces también Es un gel de baño pues que me ha gustado bastante Dejaba la piel súper bien Lo cogí de promoción y me ha gustado mucho También he gastado esta crema de aloe vera de Islas Canarias Que esta la compré en Lidl Era una cremita bastante untuosa, muy suavita Y era de color verde, me gustaba mucho Dejaba la piel súper bien Muy suave y muy hidratada Y bueno, la he gastado y me ha gustado bastante Os la recomiendo si la veis Por aquí sale un gel de baño de estos de espuma de Rituals Este era el Ritual of Dow Y bueno, esta era de mis gamas preferidas De la marca Huele súper bien, muy relajante, muy fresquita Un aroma muy suave Y qué deciros de esta espuma Es una espuma súper suave con la piel La deja súper bien, muy hidratadita Y me gusta mucho Creo que ahora han sustituido esta línea por otra No estoy segura Pero posiblemente si la vea pues repita con ella Porque me gusta mucho Ritual siempre es una marca que me suele gustar bastante También gasté este limpiador Hidroexper De la marca 100 de Lidl Este limpiador era para la cara Me gustaba mucho Y este asemeja un poco al de Neutrogena Al de la gama también de Neutrogena La de Hidro Y deciros que me ha gustado mucho No está en línea el fijo Esto normalmente lo sacan una vez o dos al año Así es que si lo veis os lo recomiendo Porque limpiaba muy bien Dejaba la piel fenomenal No irritaba ni nada Y era muy suave Por aquí sale un alcohol de 96 Sin más Que esto lo gasto bastante Más ahora Y bueno este va muy bien Este es el de Mercadona y va bien Por aquí se va a medio terminar Este limpiador de Clean & Clear Deciros que este no me ha gustado nada Dejaba la cara muy mal Y el olor no me gustaba Entonces no voy a repetir con él A mi este limpiador no me ha gustado Prefiero otros limpiadores de otras marcas Que sean un poquito más fresquitos Y que dejen la piel mejor Este en concreto no me ha gustado He terminado también un micro serum De la marca Revuel Venía en esta cajita así Era un serum pequeñito Y bueno este me costó 1,50 Y una cremita pues así muy untuosa La verdad es que poco remarcar de ella También gasté esta mascarilla de Ciaya La de Sensitive 0% Y esta me gusta mucho Esta es una mascarilla que suelo utilizar bastante Deja la piel súper bien La verdad es que la deja muy suavita Y es muy respetuosa Y me gusta mucho como la deja Cuando tengáis la piel un poquito más sensible Así como reseca Un poquito más sensible Os recomiendo que la utilicéis una vez en semana Que va muy bien Aquí sale otra pasta de dientes de Oral-B En esta ocasión es la de Gijivas Blancador suave Y bueno esta pasta de dientes es la que estoy utilizando ahora mismo Y me va muy bien Es la que me recomendó el dentista Va súper bien Si os sangran las encías Ayuda bastante a que no lo haga Y os la recomiendo Gasté este gel de baño hidratante De la marca Mi Farma De aceite de oliva Este gel de baño lo compré en la farmacia Y me gustó mucho Era muy suavito La verdad es que dejaba la piel muy hidratada El olor muy agradable Si lo veis os lo recomiendo Porque está fenomenal esta marca De Rituals también gasté la bruma de Ritual of Dawn Este botecito de cristal Y este es que me encantaba Era una bruma que se suele utilizar Sobre todo para la cama Yo lo utilizaba la verdad es que para dármelo por todo el cuerpo Así a modo de colonia o body spray Y me gustaba muchísimo Como os he comentado antes No sé si esta gama la seguirá viendo O hay una que la sustituye Que se parece un montón Pero si la veis esta verdecita Os la recomiendo que la probéis Gasté también este champú de Johnson's Doble hidratación Que era así en color así como blanquito En color crema Y me ha gustado mucho Lo utilizaba sobre todo Ahora a principios de verano Lo he estado utilizando mucho Casi a diario Y me dejaba el pelo súper bien Os lo recomiendo si lo veis Por aquí sale un gel de baño Dermo De la marca Sadermo Que esto lo compré yo En supermercados al campo Este bote súper grande Este le compré para rellenar El dispensador de las manos del baño Y traía un litro 250 Y costaba muy baratito Un euro y pico El típico olor de los geles de baño De siempre Olor a limpio Sin más A dermo Y os lo recomiendo si lo veis Para esto Sale muy bien de precio He gastado también este gel De tulipán negro De crema de jabón Este lo he comprado en más ocasiones Y me gusta mucho Deja la piel súper bien Y un olor a limpito La verdad es que de tulipán negro Es de los que más me gustan Así que es verdad Que en otras ocasiones He comprado Que si el de chucherías El de fresas con nata Otros que hay de vainilla De chocolate De fresas Pero yo me quedo con estos así Que el aroma Es un poquito más alimpio A mi personalmente Me gusta más Me gusta más Porque me parece más refrescante Pero os recomiendo Que probéis también los otros Porque por un euro Que suelen costar Está muy bien Y vienen sin parabenos Ni nada Y este como os digo Olía a crema de jabón Así como a pastilla de jabón De toda la vida Olía súper bien Os lo recomiendo si lo veis De Rituals también He gastado Esta cremita La Ritual of Ayurveda Esta huele súper bien También Me gusta muchísimo Dejaba la piel fenomenal Muy suave Muy hidratada Y no la dejaba Nada pesada Me gustaba mucho Esta me venía Con alguna revista De las que yo compro Que a veces Suelen poner Pues Productos de este tipo Y venía con una revista Y la verdad Es que me ha gustado mucho Aquí sale Este champú alisador De esta marca De Codifer Que esta Es de Aldi Y es un champú Pues que para todos los días Que está muy bien Es un tamaño De 900 mililitros Y su precio es de 1,99 Ahora viene Creo que con otro nombre Creo que pone Milden ahora Pero el envase Es también así negro Si lo veis Lo podéis probar Porque va muy bien Este tipo de champús Y además Por 2 euros Tenéis casi un litro Que está fenomenal Aldi también he gastado Este enjuague bucal Que era El X Fresh Era así como Un color verdecito Y bueno Es un enjuague bucal Que a pesar de ser Muy económico Me funciona muy bien Y lo utilizo bastante Suelo comprar este Y otro que pone 0 Normalmente Y me va muy bien Si lo veis en En Aldi 1,29 Creo que cuesta Está muy bien También he gastado Un desodorante De DAF En Rolón Es el clásico De toda la vida Y bueno Este me va muy bien Me funciona bastante bien Si que es verdad Que ahora en verano Estoy utilizando otro En crema de Lancaster Pero este me gusta mucho En Rolón También he gastado De Garnier He gastado El desmaquillante Bifásico Este que suele venir En dos colores Así como moradito Y este me gusta Un montón Es un desmaquillante Bifásico Que funciona muy bien Es muy económico Creo que vale Alrededor de 3 euros Este botecito Y es de los que más me gustan De esta marca Para desmaquillar los ojos En la marca Rebox He gastado Este serum facial Este serum Venía así En esta botellita De aquí Y bueno Este que deciros Este me ha encantado Es el de El serum facial Suavizante De Ritual Japonés Y es un serum Que me ha encantado Me ha gustado mucho La textura Me ha gustado mucho Como deja la piel Se absorbe súper bien El olor Es increíble Es una pasada Y la verdad Que me gusta un montón Esta línea He probado también El tónico Y también he probado La crema Y aparte el serum Y me gusta mucho Cualquiera de los productos De esta línea Recomiendo que la probéis Por aquí sale Este spray facial Era un spray facial De Mercadona Que lo compré El año pasado De protección 50 Y este le compré El año pasado Final de verano Y lo he terminado Este año Que quedaba nada Muy poquito Este año ya no lo tienen Y bueno A mi el año pasado Si que recuerdo Que más o menos Me gustaba Porque no daba olor Y me iba bien Pero este año No me ha dado Muy buena sensación No se si ya es Porque ya tenía Más tiempo o tal Y esto no se puede tener Mucho tiempo abierto Que no me gustaba Porque lo dejaba Todo como muy grasiento Y bueno Por compañeras He visto En algún vídeo Que esta gama Que no va muy bien Entonces no creo Que repita con ella Porque aparte Costaba creo que 5 euros Y tampoco es que haya durado mucho He gastado también El shampoo Johnson Baby De toda la vida El del taponcito Así en color Mostaza Y bueno Un shampoo Que va muy bien Que huele muy bien Y deja el pelo fenomenal También gasté De Rituals Este esfoliante corporal De la marca También De la gama De Ayurveda Y este olía Increíblemente bien Huele súper bien Huele increíble Os recomiendo Que sigáis a Rituals Que lo oláis Porque es que Es increíble Como huele este producto Era a base de sal A base a base de sal Y con un aceite Que olía súper bien Este me venía Con una revista Y deciros Que es una pasada Que lo probéis Porque es que He dejado la piel Súper bien Esfoliada Muy hidratada Muy suave Y el olor Increíble Por aquí sale Una crema De Revuel La Hidraterapy Quedaros bien Con el botecito Como es Esta crema Venía en una cajita Y bueno Deciros que se va Prácticamente A la mitad Porque es una crema Que a mí No me ha gustado nada Tenía una textura Súper rara Un olor Así fatal O sea No me gusta nada 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 Mirad que De la marca Revuel Me suele gustar Un montón de productos Pero este en concreto No lo compréis Porque es que a mí Me ha ido fatal O sea No me ha gustado nada La crema Muy untuosa Un olor muy raro No me ha gustado No todo va a ser malo De la marca Revuel Deciros Que esta Mascarilla para el pelo Me encanta Es de mis preferidas Cuesta 1.99 En Primor Y huele súper bien Viene un tarro Bastante grande De 500 mililitros Y es de las mascarillas Que mejor funciona Os la recomiendo He gastado también Una crema suavizante De la marca Herbal Essence La de Ola hidratación Que era Con olor a coco Esta de aquí Y esta Olía súper bien Lo único que ya Creo que no la hacen Olía a coco Súper bien Pero creo que esta ya No la hacen Creo que la han cambiado Por otros productos Iba muy muy bien Este producto Por aquí sale Este gel de baño De la marca Dulce Fiesta Joven De Ibiza La I7 Y este olía a fresa Olía súper bien Un gel de baño Que está muy muy bien Así con su dispensador Este Os recomiendo Que lo miréis Porque suele salir En oferta Un 2x1 Que es cuando Interesa cogerlo Que así se queda Un euro el botecito De la marca De la marca De Aldi También he gastado Este acondicionador El Kodifideur Este de aquí Ahora viene Con otra marca Pero lo suele haber También Es un bote Bastante grande De 900ml También 1,99 Igual que el shampoo Que os he enseñado Y este pues bueno No Es un producto Que diga yo Voy a repetir con él Porque sí que es verdad Que se queda Un pelín flojo Si tenéis el pelo Más bien liso A lo mejor os va bien Pero si es un poquito Áspero y tal Y queréis darle mucha soledad Este no es el vuestro Gasté también Esta espuma De rizos descarados De Georgie Me ha gustado mucho Me va muy bien Y bueno Este año estoy utilizando Otra que compré En una oferta De la marca Nelly Que también me está gustando mucho Pero si no La de Georgie Es una espuma Que os recomiendo Que me gusta mucho Deja el pelo súper bien Así un tipo a esto Más o menos Cuando salís de la ducha Os dais un poquito Y deja así El efecto mojado Muy chulo Gasté también De la marca Auchan Que esto es de Alcampo El Total Care 6 en 1 Un enjuague bucal Que era así moradito Y bueno Comentaros que este enjuague Me ha parecido muy flojito Me gusta más El de Aldi El de Aldi Me suele gustar más Gasté un día Esta mascarilla De oxígeno rosado De burbujas Que esta la compré En Mercadona Y comentaros Que me ha encantado O sea Os la recomiendo Que la probéis Porque está muy bien Es la típica mascarilla De tela Que te la pones Y empezó así Como a hacer Como una espumita Y súper bien O sea Te deja súper relajada La piel te la deja Súper suave Y te deja muy oxigenada Os la recomiendo Que la probéis En Mercadona 1,50 Vuestra en Mercadona Para que la cojáis allí Además Un olor súper agradable Así como a A cítricos Como a pomelo O sea La recomiendo totalmente Aquí sale este 3M Que era un Acondicionador Que está el bote Un poquito perjudicado De apretarlo Y nada Comentaros Que como el de Aldi Un poquito flojo No está mal Pero un poquito flojo Había que usar Mucha cantidad Para gastarlo Gasté también Esta crema Nievina Para el sol De factor 30 Esta me gustó mucho Hidrata súper bien Protegía muy bien Del sol Y aparte El olor Muy bueno Eso sí Comentaros Que es la típica crema Que os la dais Y os deja un poquito blanco Pero a mí no me importa Porque a mí Lo que me preocupa Ahora mucho Con el tema del sol Es que sobre todo Proteja Entonces esta Hacía bien su función Y si la veis Os la recomiendo También gasté Este gel de baño Fruta de la pasión De coco Este que era así En color azul Este era de la marca De Alcampo En Alcampo Lo compré Y bueno Comentaros Que para rellenarlo Del dispensador De las manos Del baño Pues que estaba bien Pero que para el cuerpo No me hubiera gustado Porque es así Muy empalagoso El olor No está mal el olor Pero sí que verdad Que para ducharme Por ejemplo No es el tipo Que a mí me gusta A mí me gusta más Pues para lavarme las manos Si lo veis Es muy baratito Si lo queréis probar También este gel De baño suave De Milden De la marca De Aldi Que venía así Con dispensador Era así En un tono así Azulito Y este es el típico Pues jabón De niños Que se suele utilizar Olía así De la marca Como a lavanda Muy relajante Pero sí que verdad Que me resecaba Un poquito la piel Creo que hay otros Productos de bebés Que van mejor Que este Un gel Que me está gustando Muchísimo Últimamente Pero muchísimo Es el gel De ducha De sales minerales De Lidl Este de aquí Es así En un tono Como así Como carne Vainilla Y comentaros Que este Está inspirado En el de la toja De toda la vida Huele Prácticamente igual Prácticamente igual Y es que este olor Me encanta En la ducha Es que se queda Un olor En el baño En el cuerpo Un olor a limpio Fresquito Ahora para el verano Me está gustando mucho Y estoy repitiendo Con él Porque es que es Un gel Que me encanta Y es muy baratito Además Por aquí sale Otro enjuague bucal De Eurodome Que este es el De la marca De Aldi Y este es el 0 Este va muy bien Muy baratito Y va fenomenal Os recomiendo Que lo probéis Porque va muy bien Gasté también Este gel de baño De la marca Nelia De toda la vida Este gel de baño Igual Junto con el otro Que os he enseñado De sales minerales De Lidl Es que me encanta Es que huele Súper bien Es el típico olor Que deja el baño Súper ambientado Me relaja Me hidrata Me limpia muy bien Deja un olor En la piel Durante bastante rato Que me gusta mucho Y bueno Este es De toda la vida Y me gusta Siempre me ha gustado Por aquí he gastado También esta colonia La Prieta Portet De toda la vida Esta de aquí Y bueno Comentaros Que este perfume Pues es el típico De siempre De cuando éramos Así más jovencitas La típica colonia Que nos comprábamos Y que Es como un básico Un básico Que siempre hay que tener Y que huele Súper bien Que es muy fresquita No empalaga Y os la recomiendo He gastado también Un desmaquillante Bifásico De la marca Mary Kay Era así De Bifásico Y bueno Comentaros Que este producto En su día Yo lo compré Hace ya Bastante tiempo Me costó Creo que 18-20 euros Pero recordad Carísimo Y bueno En su día Pues era El boom Era de lo mejorcito Que había Pero hoy por hoy He probado otros productos Muchísimo más económicos Como por ejemplo El de Garnier Que no hace falta Gastarse ni 18 Ni 20 euros Para que haga la misma función Deciros que Para mí Está al mismo nivel Que el de Garnier El de Garnier Vale 3 euros Este 18 Entonces Es un producto Que es muy bueno Es buenísimo No digo yo que no Muy buena marca Pero que Yo hoy por hoy No voy a volver a repetir con él Porque tengo otras opciones Que me van muy bien Y que Tengo a mi alcance Más que esto Ya hemos terminado Los productos De higiene personal Y ahora voy a pasar A enseñaros Los productos Del hogar Que tengo unos poquitos Por aquí Va a ser Yo creo muy rapidito Porque no tengo Muchos A ver Empezamos por aquí Por ejemplo Que es un suavizante Concentrado Bagi Que es desde el campo Con olor a aloe vera Su precio Un euro Que estaba súper bien Y un olor Bastante fresquito Olía muy bien Por un euro Pero hay que echar Bastante cantidad Bueno de todas formas Yo es que aunque ponga concentrado He hecho mucha cantidad Entonces si lo queréis probar Por un euro Va muy bien De este mismo También tengo El de aroma A vainilla El mismo También un euro Y este pues el olor Más dulce Que el otro El de aloe vera Huele más limpito Más fresquito Este huele Pues así como Más dulce Y bueno Y va muy bien También Por un euro Fenomenal Si lo queréis ver En el al campo Lo soléis tener los dos En el al campo Un suavizante Que repito 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 Y me encanta Y es muy barato Este es de la marca Día El suavizante Azul intenso Y es un suavizante Que me gusta mucho Es el azul De toda la vida Huele como el flor azul Así muy parecido Y bueno Repitiré con él siempre Porque es que me encanta Es un suavizante Que me gusta mucho Muy baratito He echado también Un ambientador Ropa limpia De bosque verde Que me gustan mucho estos Me gustan muchísimo Los ambientadores En spray de Mercadona Porque no dejan residuo Se echa Y se queda súper bien Y huele muy bien En esta ocasión He gastado este Pero suelo gastar Casi todos los que tienen Este va muy bien El de ropa limpia También he gastado Este limpia cristales Es específico El ultra brillante Que este es en spray Y deciros que esto Ha sido un descubrimiento total O sea Lo vi Y dije Lo voy a probar A ver que tal va Y es que va súper bien No gotea Hace como una especie de espuma Se echa en el cristal O en el espejo Se deja actuar un poquito Y es que se queda O sea Increíble de limpio Y encima Es que es un producto Súper baratito Es que vale un euro Y poquito Va muy bien Muy bien Este producto He gastado De baños Este multiusos Con lejía El sanicentro Y bueno Es un producto Que este en concreto El de lejía No creo que repita con él Porque es que me olía Simplemente a lejía Entonces Me sale más a cuenta Una lejía Más que esto El que va muy bien Es el que es Multiuso sin lejía Ese va muy bien Y este no va mal Pero es lo que os digo Que al final es como una lejía Entonces Por el precio Un poquito caro Para lo que es Gasté este detergente De ropas delicadas Este detergente De bosque verde Y me iba muy bien La verdad es que Por uno y pico Que costaba Para limpiar así La ropa interior O las prendas así Más finitas Va muy bien Dejaba un olor Súper agradable Y hacía bastante De bien de espuma Me gustaba mucho Gasté esta lejía Densa de lavadora Con aroma menta De la marca De Carrefour Y esta está muy bien Porque huele Súper bien No huele a la típica Lejía de ropa No Simplemente Que tiene un toque Así como mentolado Y os la recomiendo Que la probéis Porque deja súper bien La ropa blanca De detergente líquido También gasté Este de Carrefour El éster azul Y comentaros El alpino Que huele súper bien Este se asemeja Mucho al de La marca de Ariel Es un olor Bastante similar Pero su precio Muchísimo más económico Este que era De 66 lavado Creo que salía Por unos 7 euros Si lo veis Os recomiendo Que lo probéis Este Detergente de la ropa También he gastado Este detergente líquido De spa Ahorro Este de aquí Que este le compré En supermercados Ahorra más Muy baratito Y bueno No está mal Pero sí que es verdad Que El olor Era así como A marino Pero muy flojito Muy suave Hay otros Detergentes Que me gustan Mucho más que este Pero bueno No está mal Su precio Muy baratito Creo que este De 3 litros Y 46 lavado Me costó 2 euros Y poquito Y dejaba la ropa Bastante bien La verdad De ambientadores Del Mercadona También gasté Este de Pasión Floral Lo mismo que el otro Me gusta Porque no deja Residuo Y van muy bien Y van muy bien Este en concreto Olía así muy dulcecito Me gustaba mucho Luego de Mercadona También gasté Que ya no lo hay Estas tabletas De la cisterna Estas de aquí Que venían así Como 4 pastillitas verdes Y estas me gustaban mucho Con efecto lejía Pero han dejado De traerlas No sé si Las van a sustituir Por otras parecidas O No sé que ha pasado Con ellas Pero Estas son las pastillitas Estas que se pone En la cisterna Iban súper bien Mercadona también Gasté El Lavavajillas Máquina Todo en uno En gel Que este no va mal Pero ahora estoy Gastando otro Que me gusta un poquito más Que es este de aquí Este de aquí De Alcampo Que como veis Mirad la diferencia De tamaño ¿Vale? Este vale 3 euros Y este no llega a 3 euros Y trae muchísimo más Y me va muy bien Entonces si Si vais a Mercadona Podéis coger este Pero si pasáis por el campo Mirad este Porque es que Mirad el tamaño La diferencia Este trae 650 mililitros Y este trae Un litro 480 Y es que Este la va súper bien Es así líquido también Deja también la vajilla muy bien Os recomiendo más este Ahora estoy gastando este Que ha sido todo un descubrimiento Luego he gastado también Este A Has Cristasol De toda la vida Que este Que deciros Que huele súper bien Limpia muy bien Mi fregasol preferido Vamos Uno de ellos Porque esta marca Me gusta mucho La marca Sebi Este es el naranja Pero también gasto El rosita Que huele súper bien Y hay uno azul también Higienizante Que va muy bien Y bueno Este si no lo habéis probado Os recomiendo Que probéis Porque va súper bien Limpia muy bien Y aparte es que Deja olor O sea Deja olor En toda la casa Cuando se utiliza Huele muy rico Y ya por último Para terminar el vídeo Os enseño El Sanitol El Sanitol Textil desinfectante Este de aquí Que va súper bien Deciros que han sacado También uno De Mercadona Ahora Que lo estoy probando Y también va muy bien Pero este me gusta más Por el olor Porque este Es como más Suavito No es tan fuerte Y el olor Es como un poquito Más agradable De precio Se lleva muy poco El de Mercadona Creo que vale dos euros Y este Dos y poquito Y bueno Chicas y chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que os haya sido útil Decidme si queréis En comentarios Que productos Habéis probado O que productos Os han llamado Un poquito la atención Y bueno Vamos a finalizar el vídeo Que creo que se ha hecho Un poquito largo Espero que no os haya aburrido Y nada Chicos y chicas Lo dicho Nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Un besito muy fuerte Chao Chao